Novena a Santa Rosa de Lima Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Para el perdón de mis pecados. Amén. Oración Preparatoria Gloriosa Santa Rosa de Lima, tú que supiste lo que es amar a Jesús con un corazón tan fino y generoso. Que despreciaste las vanidades del mundo, para abrazarte a su cruz desde tu más tierna infancia. Que profesaste una gran ternura y dedicación a los desvalidos, sirviéndolos como al mismo Jesús. Llamaste con filial devoción a la Virgen María. Enséñanos tus grandes virtudes, para que, siguiendo tu ejemplo, podamos gozar de tu protección y de tu compañía en el cielo. Te rogamos también aceptes el obsequio de esta novena, y nos obtengas del Señor las gracias que pedimos por su intercesión. Que son para su mayor gloria y bien de nuestras almas, así sea. Pídase las gracias que se deseen. Si desea, pausa el video. Continuamos. Oraciones para cada día. Día primero Amantísimo Señor Dios, trino y uno, que como en la antigua ley, os complacíais en que os llamasen Dios de aquellos grandes santos patriarcas. Hoy no menos os agradáis en que os llamemos Dios de la Rosa de Santa María. Nos alegramos y gozamos con el mismo gozo, con que ella se complacía en vuestras divinas perfecciones, en especial de que seáis un ser tan infinitamente perfecto. Que nadie depende, y todo depende de vuestro ser, y os pedimos por vuestra soberana independencia, y por el nacimiento que tuvo siempre a vos vuestra finísima Santa Rosa. Os concedáis un apartamiento total de cuanto, y es contra vuestra voluntad, a que vivamos y muramos asidos a vos, y lo que en esta novena os pedimos a mayor honra y gloria vuestra. Oración final para cada día. Os doy gracias, oh Señor, de la asistencia especial que me habéis prestado en esta novena. Continuad siempre en vuestras misericordias sobre mí, a satisfacción de mis pecados, en sufragio de las almas de purgatorio, y por la conversión de los pecadores. Perdóname todas las faltas que he cometido, y juntando el poco bien que he hecho con los inconmensurables méritos de Jesucristo, Concededme por él, todas aquellas gracias que son necesarias a mi eterna salud. Especialmente una plenaria remisión de la pena debida a mis culpas, que nuevamente lloro y detesto. Resuelto como estoy de conducir en lo futuro una vida toda en conformidad a vuestros santos mandamientos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.